Contra Farsa, qué honor, ¿eh? Vamos arriba. Vamos arriba, Carlín. Vamos, tres, cuatro, y... Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Se fue Sanguinetti a su edad, bien se justifica Por lo mismo ya se fue a guardar el Pepe Mujica Y con ceja voy a renunciar y hacer las valijas Y yo no sé ni por qué me voy, estoy hecho un botija Bajaron los hurtos y también dicen las rapiñas El abigeato aumentó y esto llevó a riñas Fuerte el bicho al guapo le indicó varias soluciones Para el abigeato lo mejor es usar más drones Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Las auditorías, qué pasó, preguntaba Lidia Y otra vecina comentó que hubo desidia Yo tuve una novia que era igual, se llamaba Olivia Y nunca la pude convencer, nunca se desidia Con Gilberto Vázquez siguen las distintas versiones Que fue de las actas, hay mamá, sobran opiniones Yo que no sé mucho descubrí si ser un experto Que hay alguno pero no sé quién que se hace el Gilberto Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos 60% aprobación es dato vigente Al vigente Vos echa el gobierno y viéndolo, guapo el presidente A los que dan palo declaró, le voy advirtiendo Saquen numeritos que yo ya los voy atendiendo Una foto sin querer posteó fuchil en las redes En que está desnudo y ya es viral, cosas que suceden Me pasó lo mismo alguna vez, pasé flor de chucho Ahora como el blanco de whatsapp, le conocen muchos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Vuelve contra farsa a presentar el tren de los sueños Con sus estaciones, su vagón, su loco risueño Para muchos la gran actuación, Macor comunito Eso me contaron, no lo vi, yo era muy chiquito Se viene el verano y el COVID nos viene apretando Se disparan casos y es porque vamos aflojando Si no nos cuidamos, la verdad, está feo el asunto A tomar conciencia una vez más, vamos todos juntos A disfrutar, que el fin de semana será genial Prende el fuego, saque al perro a pasear Vamos a la receta para cocinar Prende el fuego, la verdad, está feo